Bien, hola, ¿qué tal? Madridistas, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia donde ya la Liga, junto a la Federación, confirman y, bueno, intentan mejorar este tipo de cosas, que ya no sé hasta qué punto lo hacen, o lo hacen un poquito para demostrar que hacen algo y luego no lo hacen, pues insultos que hubo a Vinicius en ese partido en Mestalla, ¿no? Durante bastante tiempo, a ver, entiendo en parte que quieran intentar que no haya insultos, pero forma parte del fútbol, por desgracia, está normalizado, hasta cierto punto no los veo mal, a veces sí que son graves, contra Vinicius pues todo el rato insultos graves, contra el Real Madrid también se insultó al Real Madrid, la institución, cosas que pasan en todos los campos, entiendo que haya pique y la gente diga, oye, esto no es grave, pero también entiendo a la Federación y la Liga que no les guste que haya insultos graves en cada campo, pero es que al final esto está tan normalizado que es imposible quitarlo de en medio, ¿no? Así que, bueno, no sé si tendrá mucho futuro este tipo de cosas, dirán que lo van a intentar y luego no pasará nada, seguro, al final la gente, bueno, tiene libertad para hacer ese tipo de insultos, otros por supuesto que no, que son más graves, tipo racistas, pero bueno, estos son tan normales, por desgracia, que bueno, no creo que se pueda hacer nada.